Soy Indira Huet y mi seña es esta. Les doy la más cordial bienvenida a un encuentro más de su programa Mi Seña, Tu Seña. El día de hoy vamos a aprender sobre tiempo y comida. En este momento vamos a dar inicio al repaso de la lección anterior. Grande. 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 Mediano. 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 Pequeño. 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 Casa. 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 Sala. 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 Cuarto. 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 cocina 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 baño 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 comedor 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 silla 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 mesa 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 repitamos grande grande mediano pequeño casa sala 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 cuarto cocina baño mediano com casa com Comentamos. Cocina. Baño. Comedor. Silla. Mesa. ¡Muy bien! Continúe practicando mucho en casa. Lo puede hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial, pero al regresar estaremos aprendiendo señas sobre el tiempo y comida. Agradecemos que siga viendo Mi Seña, Tu Seña. Ahora les invito a pasar a nuestro segmento Una y Una, donde aprenderemos señas sobre tiempo y comida. Mañana. 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 Repetir. Mañana. Tarde. Noche. Ayer. Hoy. Mañana. Repetir. Mañana. Tarde. Noche. Ayer. Hoy. Mañana. Repetir. Mañana. Tarde. Noche. Ayer. Hoy. Hoy. Mañana. Repetir. Mañana. Tarde. Noche. Noche. Ayer. Hoy. Mañana. Mañana. Comidas. Arroz. 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 Frijoles. 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 Queso. 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 Carne. 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 Pollo. 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 Repetir. Arroz. Fríjoles. Queso. Carne. Carne. Pollo. Repetir. Arroz. Pollo. Repetir. Arroz. Fríjoles. Fríjoles. Queso. Carne. Pollo. Muy bien. Muy bien. Continúe practicando mucho en casa. Lo puede hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense. Es momento de hacer nuestro segundo corte comercial, pero al regresar formaremos oraciones con las palabras estudiadas. Seguimos con mucho más del programa Mi Seña, tu seña. Ahora pasamos al segmento de corrido, en el que formamos oraciones con lo que aprendimos en los segmentos anteriores. Ahora practicaremos usando la seña en frases cortas. Pongan mucha atención y repitan conmigo. Ayer, mi abuelo estaba preocupado. Ayer, mi abuelo estaba preocupado. Ayer, mi abuelo estaba preocupado. Juan vino tarde. Juan vino tarde. Juan vino tarde. En la noche, comeremos carne. En la noche, comeremos carne. En la noche, comeremos carne. La familia comió queso en la noche. La familia comió queso en la noche. La familia comió queso en la noche. Ellos no comen arroz. Ellos no comen arroz. Ellos no comen arroz. El niño come cerdo. El niño come cerdo. Rosa comerá pollo mañana. Rosa comerá pollo mañana. Rosa comerá pollo mañana. Repetir. Ayer, mi abuelo estaba preocupado. Juan vino tarde. En la noche, comeremos carne. La familia comió queso en la noche. Ellos no comen arroz. El niño come cerdo. Rosa comerá pollo mañana. Repetir. Ayer, mi abuelo estaba preocupado. Juan vino tarde. Juan vino tarde. En la noche, comeremos carne. La familia comió queso en la noche. En la noche. Ellos no comen arroz. No comen arroz. El niño come cerdo. Rosa comerá pollo mañana. Repetir. Ayer mi abuelo estaba preocupado. Juan vino tarde. En la noche comeremos carne. La familia comió queso en la noche. Ellos no comen arroz. El niño come cerdo. Rosa comerá pollo mañana. Muy bien. Recuerden siempre practicar mucho el lenguaje de señas nicaragüense. Vamos a hacer nuestra tercera pausa comercial y al regresar nos acompaña, como siempre, una persona muy especial para compartir con nosotros sobre los aprendizajes de esta lección. Gracias. 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 Gracias.